Hola amigas y amigos, nuestra receta de hoy es arroz mixto con pollo a la mostaza, todo con nuestros productos de uno. A continuación los ingredientes. Ponemos a sofreír en nuestra arrocera el chorizo de ternera, la tocineta, el pimentón y la cebolla. Agregamos nuestra bolsa de verduras, el arroz, el dulce quemado y sellamos. Agregamos el agua, revolvemos y dejamos secar. Para nuestro pollo, sofreímos el pimentón y la cebolla en aceite de oliva. Agregamos los condimentos, añadimos nuestras pechugas en trozos, revolvemos. Agregamos la mostaza y nuestra crema de leche. Revolvemos por 10 minutos y reservamos. Y este es nuestro resultado final, recuerda regalarnos un like.